¡No se le dice! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí llegó el cero miedo mira. Mira esto es el cero miedo. Si es un cero miedo Si es un cero miedo Suban al otro Suban al otro Es uno Cíngenselos Cíngalos Tú también Hazles un paro Réferes 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 Júbate 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 ¡Vuelale culero! ¡Quitense en la verga todos! ¡Súbase culeros! ¡Se madreó el coxis! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!